Los leones negros presentaron su nueva piel para el próximo año deportivo con el uniforme tradicional con rayas en amarillo, negro y rojo como primera opción. En el marco de la presentación, uno de los nuevos integrantes de la manada, Mark Grosas, dijo que los melenudos buscan ser protagonistas y responder a las exigencias y expectativas de la afición universitaria y confían en dar su máximo esfuerzo, siempre sudar hasta la última gota y dejar el alma en el campo. Una responsabilidad muy alta por las expectativas creadas, por el hecho de que hace 20 años o más que el equipo no está en primera división, por la ilusión creada alrededor del equipo, del club, de la institución, de la misma afición. Yo creo que todos los que venimos a aportar nuestro ordenito de arena, tenemos una responsabilidad muy grande y no es otra que darlo todo partido a partido para llegar a la permanencia y demostrar que no estamos aquí solo para regresar de forma efímera, sino para estar muchos años más en primera división. Creo que son 17 partidos los que tendremos en casa, ganando todos los partidos en casa creo que llegaríamos a la permanencia fácil. Entonces, empezando por esos primeros tres puntos sería un buen paso.